¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren increíblemente bien. Yo estoy muy feliz de poder estar otro video más con ustedes y muy contenta porque el día de hoy les traigo el review, mi experiencia, mi opinión sobre un producto que cuando yo lo conocí moría por tenerlo. Y estaba como en esa decisión de lo quiero y lo necesito. Estuve así más o menos por año y medio, dos años, hasta que esas opiniones se juntaron y lo compré. Así que no es un producto nuevo, pero para muchas personas yo sé que sí o por lo menos tienen la duda de si vale la pena o no vale la pena. Así que el día de hoy les voy a contar sobre mi experiencia con el mini refrigerador. Pero ustedes a lo mejor dicen, un mini refrigerador no tiene nada de nuevo, es algo que existe desde hace muchísimo tiempo y muchísimos años porque son mini refrigeradores que se utilizan para cuartos o espacios pequeños, para poner bebidas u otras cosas. Ahora, la novedad o la tendencia o la diferencia es que muchísimas personas de un tiempo para acá le empezaron a dar uso para guardar los productos de cuidado de la piel. Así que ya saben que yo soy fan del cuidado de la piel. Cuando empecé a ver que existían estos productos para almacenar tus productos de cuidado de la piel, fue como lo quiero, lo necesito. Ahora hay muchísimos en el mercado, muchísimas marcas. Desde que se volvió tendencia empezaron a sacar unos más estéticos, más femeninos, etc. Hay muchísimos. Yo estuve investigando y conforme reviews y precio me decidí por este que es de la marca Uber, pero hay muchísimos. Ahora, ¿por qué utilizarlos para guardar tus productos de cuidado de la piel? ¿Qué beneficios o qué diferencia va a haber si lo refrigero o no? Bueno, aquí es donde vamos a empezar. Primero que nada, hay que dejar muy claro que no todos los productos de cuidado de la piel son aptos para refrigerar. ¿Cuáles van a ser los que no es recomendable refrigerar? Van a ser aquellos que contienen aceite, que son aceitocitos o que tienen bases de aceite porque los va a hacer mucho más pesados y eso puede hacer que se pierdan las propiedades que le va a proporcionar a tu piel. Así que esos productos no hay que refrigerarlos. ¿Cuáles sí son aptos para guardar en un refrigerador? Aquellos que son en base a gel o agua. Aquellos serums, cremita de contorno de ojos, mascarillas refrescantes, hidratantes, que dan luminosidad, que tienen, ya saben, como esos liquiditos que te pones y sientes delicioso, los pads que se ponen para las ojeras, cremita de contorno de ojos, etc. Todo ese tipo de producto sí se puede refrigerar. Ahora, ok, sí se puede refrigerar, pero ¿qué beneficios o qué diferencia va a ser en hacerlo o no hacerlo? Primero hay que dejar súper claro que no alarga el tiempo de vida de un producto. He visto algunas opiniones y personas dicen que sí pasa, pero en realidad no pasa y ese es un mito que hay que romper. Todos los productos de cuidado de la piel, así como maquillaje, etc., tienen aquí una tapaderita con un número. Y dice, por ejemplo, este 12M, hay unos que dicen 6M, 9M, 24M. Eso quiere decir los meses de vida que tiene este producto. Y el tiempo de vida de este producto empieza a correr desde el momento que tú lo abres por primera vez. Ahora, ¿el refrigerarlo va a alargar el tiempo de vida del producto? No, no alarga el tiempo de vida del producto. Y de verdad deberíamos utilizarlo el tiempo nada más que dice aquí, porque en vez de hacer un beneficio a la piel, que es lo que estamos buscando, pues puede tener efectos secundarios no tan agradables o simplemente la función del producto ya no va a servir para nada. Ahora, los beneficios que va a tener el refrigerar nuestros productos y aplicarlos en la piel, sobre todo, como les digo, en la mañana, que obviamente también puede ser en la noche, pero en la mañana yo he notado una diferencia favorable. Es que como son muy refrescantes, como están fríos, al momento de ponerlos sí siento como un efecto obviamente fresco y más calmante, como que relaja mi piel, la desinflama. Obviamente en la mañana todos amanecemos inflamados, entonces siento que desinflama mucho más rápido mi piel. La siento obviamente súper fresca. Productos que son para cara y cuello, siento como una tensión que hace por el frío del producto. Obviamente los productos fríos hacen que corra más rápido la circulación. Los productos que son específicamente para contorno de ojos, pues hace que se desinflame en las bolsitas, que desaparezca más rápido la ojerita. Entonces digamos que el producto no se vuelve mágico ni cambia las características, pero sí siento que le da como un empuje a la característica del producto. Por ejemplo, tengo un contorno, un serum que es para contorno de ojos con cafeína. Entonces desde que lo refrigero y lo pongo acá, siento como delicioso. O sea, siento que me libera súper bien, siento súper fresquito y siento que la ojera me la baja mucho más rápido que cuando lo utilizaba antes sin refrigerar. Entonces son ese tipo de beneficios. Algo que me encanta utilizar muchísimo después de refrigerarlo son las mascarillas, que bueno, vienen como en hojita y tienen un liquidito que es como en base a gel o agua. Esas me encantan porque de verdad a la hora de ponerlas, cada una tiene sus efectos o sus beneficios, pero siento súper refrescante la cara, súper hidratada. Entonces sí siento como que aumenta el efecto que te puede dar ya en sí el producto. Ahora es un producto necesario. La verdad es que pudieras refrigerar tus productos de cuidado de la piel en tu refrigerador convencional. Tal vez yo no lo veo como muy higiénico por el hecho de que hay comida, pero bueno, si están bien cerrados y todo, no creo que pase absolutamente nada. Esto lo veo más como un lujito, como que si te quieres dar un lujito de tener un refrigerador pequeño, lindo, donde puedas tener ordenados todos tus productos de cuidado de la piel y tenerlos en tu habitación o en tu baño, pues es una idea como linda y ordenada. Como les digo, no es caro. Algo que sería como mi contra de esto es que son muy pequeños. Tal vez aquí se ve como de un tamaño bien, pero ya que lo abres, la verdad es que no tienen mucho espacio. Y eso que yo no tengo como que tantísimos productos, pero no tienen como que muchísimo espacio. Entonces sí está medio complicado. Definitivamente el adjetivo de necesitar, pues es dependiendo cada persona. A mí la verdad que no me arrepiento, se me hace que es algo que vale la pena, donde yo puedo tener exactamente ordenados los productos que voy utilizando en este momento y tenerlos en mi habitación. No sé, a mí me pareció una buena idea, pero definitivamente cada persona puede pensar diferente. Tal vez se te hace un gasto innecesario, tal vez se te hace una super idea y claro que lo comprarías, así que simplemente quería compartir con ustedes mi experiencia sobre mi mini refrigerador, en este caso de la marca Uber. Por si a ustedes les interesa, les voy a dejar el link en la cajita de información para que ustedes chequen, comparen precios. Y si les interesa, pues que se lo compren. Así que díganme ustedes si se han escuchado sobre este producto. Díganme qué piensan, lo comprarían, no lo comprarían. Para ustedes vale o no vale la pena. Y pues gracias por ver este video. Cuídense mucho, sean muy felices y nos vemos en el próximo video. Adiós.